Quiero que juegues una partida de Geometry Tashiku Zero Y quiero que te pases todos los 3 niveles carajo En solo 10 intentos ¿Qué te pasa amigo? Tiene que ser una broma carajo ¿Eres capaz de hacerlo? Sin una interrogación Salveme en tu próximo caro amigo Claro amigo Claro que te saludo Dani Red Saludos porque esto es un reto que lo voy a cumplir carajo Así que vámonos pues ¿Cómo estáis? Espero no se encuentre bien bastante bien Y sé que lo está Buena gente Como lo vieron y como lo acabaron de ver Me acabaron de retar un suscriptor llamado Dani Red99 Me ha reto a pasarme Geometry Dash Con todos los niveles carajo En solo 3 En 10 intentos que diga La madre esto va a ser un reto pero de locos Va a ser imposible ganar la victoria si no tengo práctica Pues la verdad no lo he jugado Hasta hace poco lo instalé Y pues vamos a intentar a ver como nos va Espero les guste mi video Y pues bueno gente Siendo más comencemos Esperemos Diosito Madre mía que bien Ay Ay Dios mío Me tocó echarme 3 veces la bendición Amigas porque pues Sin saber como nos va a ir Bueno Por el momento vamos bien Entonces no hay que tener miedo de esto Son 10 días carajo Que nos puede pasar en 10 días Oh carajo Ok 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 No puede ser Acabamos de perder una vía amigos Ya nos descontaron una vía Se fue pa'l cielo Bueno Todavía tenemos 9 días Que puede pasar con 9 días No es como si fuera a pasarnos algo peor No importa Todavía tenemos 9 días Vamos a intentarlo otra vez gente Intentamos otra vez gente Bueno gente No sé si Eva O no va a hablar mucho Porque pues la verdad Este juego es como De hecho Ser muy Indeterminado O sea Hacer silencio Para que me entiendan Para no Enredarse a uno Pero bueno A mi que me importa Yo voy a hablar con mi gente Quería Entonces vamos a ver Bueno Eso no es del otro mundo ¿Coño? ¿Pero qué coño me ha pasado? ¿Lo vieron gente? Ya me ha pasado 2 veces La misma vaina No entiendo ¿Qué me pasa? Marica Marica Si es que estoy malo Ok Vamos a ver otra vez Vamos Vamos a ver Bueno No entiendo por qué Me cuesta trabajo O sea Si esto es Un nivel más sencillo Vamos Saltamos Bueno Todo bien por el momento Saltamos Bajamos Subimos Bajamos Esta es la rueda De Sonic Dios mío Oh Carajo Bueno Tanta madre Por el momento Vamos bien Bueno Ah bueno Esto es fácil Esto es fácil Esto es fancomio No es difícil amigos Ay no Dígame por favor Que esa calavera No nos va a maltratar A ver Saltamos Ay Dios mío Por favor Tepia Que no me vayas a comer Vamos Tú vamos Tú vamos Por aquí Bajamos Uy Coño Casi me agarran Vamos a ver otra vez Ahí tiene Kande Parado Por malo Por comeme Neta por la virgen Ya señor Y usted como sabe todo esto Pues a mi me lo dijo un primo Y yo le creo Esas son mis fuentes Y quien o se contradecirme Él y sus papás Son No mames Me acaba de estrellar gente Bueno bueno gente Ya después de unas prácticas Que me metí en ese nudo Ya podemos decir Que vamos a pasarlo Seguramente El primer nivel Vamos a ver Cómo nos va Esa guitarra Parece que le ha tocado Germán Pero muy buena la rola Vamos a ver No hay que tensionarme mucho amigos Hay que relajarla Me pasé a primer intento El modo El modo práctica Entonces debe ser Panko mío Ah no Bueno Tú no nos falta Tú no nos falta Tú no nos falta Relajarla Saltamos 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 Muy bien Todo relajado Oh Muy bien Muy bien Ay 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 Dios mío Me está agarrando Vamos 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 tú puedes Luke Vamos No es difícil Uy caño Casi me agarra Vamos Vamos Subimos Vamos Centrado Alcanzado gente Apretado el nivel Yo diría que difícil No difícil Sino fácil Yo lo que me hacía la wea Matándome una y otra vez Pero bueno Hemos alcanzado El primer reto Vamos Con el segundo Y el tercero Tenemos A Knock M No pronuncio bien el ingreso Perdón Perdón Y a Powertry Bueno gente Primero voy a hacer las prácticas Para saber en qué consisten los niveles Porque como les digo No he practicado ni nada Simplemente Entré y descargué el juego Así que A recortes Bueno gente Ya probé nuevamente El modo práctica En ese nivel Y bueno Memory 23 veces No creo que sea el otro mundo Que les digo Este nivel Está un poquitico Más complicado Que el anterior Y pues no sabemos Cómo nos vaya a ir Así que probémoslo Lo chindito de la canción Es que Es bacana O sea No me puedo distraer Por la canción Porque así no me muero Por eso me morí No 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 Me muero Andas valiendo Verga Ahora solo nos quedan 3 días Vamos a ver 3 días Gente 3 días Creo que ya vale Ya no puedo hacer nada Con 3 días En mi contra Y para Portoro No Por favor No quiero morirme Vamos gente Ya Ya pasé la mitad Muy bien gente Ya Pasé el momento Todavía Pero créanme Que soy re estresado Con esos niveles No me que imaginar Ni el último Vamos a ver Salte Con cuidado Tranquilos La cucarachita Por favor Sube Baja Sube No Tranquilo 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 No me aplacen No quiero morir No quiero morir No Por favor Dios mío La arañita Vamos gente Ya estamos cerca Al final Dígame No Vamos Rámonos Gente Lo hemos logrado Ya tenemos Dos ganas Dos partidas Ganadas En la manito Dos Realmente No creo que podamos Seguir con más Vamos a intentar Si podemos pasarnos Yaltas Reyes Recuerden Que allá reían Aparte La esquina Llevo tres días Para los que preguntan Todavía Acabando Llevar Bueno gente Entonces vamos a ver Cómo nos va Intentemoslo Porque ya Solo nos quedan Tres oportunidades Y esto Se está poniendo Algo Fura y control Hay que tomarlo Con calma Sin miedo O sea Si nos impulsamos Mucho con ese nivel Nos vamos a esa Tortillar ahí Contra Algo Vamos a ver Si podemos No quiero hacerme Puré de papa Porque la madre Llega dos relegos Con tres días Vamos Tranquilo Maldita sea Ay no Pues la manita Ni siquiera sé Como que Ya quería Que me cogieran Tan bobito Dios mío Y ahora Que me quieren hacer Hoy Todos están Bajo cabeza Todos están Al revés No 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 Ay no Ay no Ay no Ay no Se queda tan Perdón Meo Voy a morir 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 Esto se va a poner feo Ah shit Here we go again Vamos Brum Brum Arriba Eso Cálmate Cálmate Luke Cálmate Eso es nivel Vamos Cálmate Dios mío Dios mío No Vamos La ranita Arriba Abajo Vamos Sube Baja Dios mío Eso Está fuera De control Vamos No Dame Cuesta No Música Bueno gente ya creo que las posibilidades Es de super esos niveles de 0.0.0% Porque prácticamente no creo poder No soy como ustedes Que tienen buena vista Son mejores que yo Creo que este suscriptor Me ha ganado en este reto Creo gente Esto se esta poniendo Vamos ¿Qué hiciste? Y ahí gente Es donde termina Todo lo que comenzamos Porque tenía que terminar De esta manera Bueno chicos creo que la verdad Esto es lo mejor que pude lograr Esto fue lo mejor que pude hacer No pude hacer más Y pues bueno gente Creo que hasta acá llega ya mi video Bueno gente cuídense mucho Y chau chau